No, no existe el amor, es tan solo una fábula Inventada por ti, te burlaste de mi No, no existe el amor, es historia ridícula Te ofrecí el corazón, no tuviste razón para dejarlo ir Te ofrecí el corazón, no tuviste razón para dejarlo ir No puedo pensar lo que a mi me pasó Creí estar seguro de ti Te burlaste de mi No, no existe el amor, es tan solo una fábula Inventada por ti Te burlaste de mi No, no existe el amor Esa historia ridícula, quise temer tu amor Y con gran dolor, que no existe el amor No, no existe el amor No puedo pensar lo que a mi me pasó Creí estar seguro de ti Te burlaste de mi No, no existe el amor, que no existe el amor No, no existe el amor No, no existe el amor No, no existe el amor